¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mesty Beats de Inédito Music. Pues bueno, en esta ocasión vengo a traerte el top 5 string BCT Plugin para que tú puedas aprovechar y usarlos en tus producciones musicales. 5 strings, si lo escuchaste bien, 5 strings BCT Plugin gratis, el top 5 de string para que tú puedas hacer esos trap, esos rap con unos potentes strings. Entonces, antes de conocer estos strings, te voy a hacer la invitación de que vayas y te suscribas a mi canal de YouTube, Inédito Music, Mesty Beats. Aprovecha y ve todos los tutoriales para que puedas tener un mejor conocimiento a la hora de producir tu música en tu home studio. Y nada, te voy a pedir también que te suscribas y que le des me gusta a los videos. Si no te gustan esos videos, dale dedito para abajo, deja un comentario y nada, suscríbete, con eso me apoyas para yo seguir subiendo tutoriales, videos, así para que ustedes aprendan a descargar todas las librerías que hay aquí en este canal, librerías de trap, librerías de rap, librerías de trapetón, de trapbow. Pues nada, vamos rápidamente entonces a conocer el top 5 string BCT Plugin gratis. Vamos con el primero, que es este. Este es el Stranger, que es de Falken Labs. Escuchemos. Cambiemos otro. Quiero decirles que acá tienen muchos, 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 pero miren, tienen varios precios para que ustedes aprovechen acá. Por ejemplo, acá hay todo lo que es, aquí estamos con los celos, vamos con los celos, escuchemos con los strings. Muy, muy, muy duro el Stranger de Falken Labs. Nada, nada, es la verdad que miren, esta interfaz bonita, chiquitita, vemos que acá que tiene lo que es un pequeño, vemos que tiene el filter, vemos que tiene también un pequeño amplificador, también vemos que tiene acá un vúmetro, sesión MIDI, lo que es volumen, un letter y un reset. Y una interfaz muy bonita, chiquitita. Y nada, aprovechen, aprovechen este plugin que es muy duro, el finger, mejor dicho el Stranger. Nada, vamos con el segundo, con el segundo plugin. Es este plugin, la verdad que es muy duro, es el 2Git, Giter Audio, Chissi, Chissi Machine 2. Muy duro este, este plugin, el Chissi Machine. Veamos, miren, por acá les muestro que, por aquí, por aquí, por acá les muestro que, miren, tienen lo que es bass, tiene brass, tiene leads, tiene por acá la cuestión de mix, pads, y lo más importante, los streams. Vamos a los streams, escuchemos. Oh, shit. Muy, 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 pero muy duro, señores. No, 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 no muy muy pero muy duro este plugin por ejemplo aquí tengo los 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 brass vamos a los pads los pads escuchemos demasiado duro el cheese machine 2 aprovechenlo miren acá esta interfaz muy bonita medio café con acá con unas teclas un estilo piano vemos acá que tiene también lo que es el oscilator el envelope lo que tenemos acá los efectos ensamble pager vibrato river y nada aquí también la cuestión de volumen el filter muy muy duro este este plugin la verdad el cheese machine 2 vamos con el tercer plugin vamos con este que es el el DSK string que es también muy duro este plugincito ponemos otra opción por acá otro preset ay, 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 ay muy duro el DSK string vemos que acá tiene lo que es miren, tiene por acá para que tú puedas hacer una combinación por ejemplo si tú le quieres poner acá un violín acá tú le puedes poner si quieres un shallow y puede ser así ¿me entiendes? puedes combinar acá tiene también lo que es acá una una pequeña un pequeño un pequeño yo diría diría un ecualizador así tipo gráfico acá tiene el flanger delay va a ser los efectos de octava un river y por aquí también tiene lo mismo un flanger también lo que tenemos como un ecualizador semigráfico por aquí vemos un delay el efecto de octava y stranger mono modo mono modo ranger band ranger y todo la cuestión de tiempo el un efecto de tiempo y por acá master level para que ustedes hagan su efecto por ahí entonces nada este plugin también deca ese string muy duro muy duro señores vamos 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 con el cuarto plugin este es muy duro este es el orchestral de eridol orchestra muy duro señores este plugin escuchemos es muy duro señores este el orchestral demasiado duro escuchen escuchen durísimo 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 demasiado duro diría el orchestral un plugin muy completo aquí ustedes pueden poner mucho mucho pueden habilitar estas opciones para que vayan poniendo un string un piano un órgano lo que ustedes quieran para 16 instrumentos también vemos por acá que tiene lo que es varios faders vemos que tiene acá el input output efectos de short river vemos que tiene acá para darle lo que es el level el nivel vemos por acá que tiene un limitador la verdad que aquí tú le das clic acá y automáticamente te lleva a todos los plugins que tiene mire tiene string tiene brass session tiene de todo tiene de todo este orchestral muy duro vamos con el quinto y último top 5 plugin string el top 5 de string bct plugin gratis todo esto plugin lo voy a estar dejando en este video para que tú te lo descargues y aproveches aproveches a mil y a full y así tengas unas producciones con calidad a la hora de producir y nada escuchemos esto ahora wow este plugin sí sí que es duro también escuchamos por acá un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!